Hoy voy a compartir contigo el paso a paso de cómo he elaborado este hermoso traje de Chex mira la carita de felicidad que tiene la niña allí para ello he tomado cartulina en color blanco de 40 centímetros de largo por 26 centímetros de ancho la he doblado a la mitad y he realizado ese corte allí puedes ver cómo lo hice he tomado también esta impresión que te la dejo en la descripción del vídeo para que la imprimas la utilices y la he pegado en foami le he dado la forma de la impresión dejando aproximadamente un centímetro de borde en foami esto para que se vea más bonito y más llamativo yo utilicé ese foami plateado puedes colocarlo del color que tengas en casa o del color que más se guste pero puedo decirte que en este color plateado realmente se ve muy bonito ahora le voy a colocar unas estrellitas yo tengo este troquel lo puedes conseguir como troquel, troqueladora y también como guillotina creo que a perforadora también se le dice tiene varios nombres lo puedes conseguir por alguno de esos nombres realmente es muy económico y te ahorra muchísimo tiempo y mira realmente le da un toque muy bonito si no lo tienes a la mano también puedes hacer las estrellitas manualmente ya que tampoco es que son tantas en la parte de abajo tomé un pedacito de foami y lo coloqué allí como el bolsillo del delantal de la chexita de igual forma lo decoré con estrellitas de ambos lados pero resaltándole el color de fondo aquí he tomado cinta, cinta de tela y lo estoy colocando por la parte de atrás con silicón caliente y ajustando la cinta con un pedacito de foami de manera de estar segura que esa cinta no se va a despegar de allí este mismo paso lo he repetido en la parte de arriba donde también le he colocado cinta de tela en la parte de adelante para decorar y también he colocado cinta desde la parte de atrás para que la niña pueda colocarse el delantal también le coloqué unas estrellitas decorativas en la parte de arriba del delantal para hacerlo más hermoso como te dije coloqué la cinta para que la niña pueda colocarse el delantal y lo aseguré bien con el foami mira lo hermoso que ha quedado ahora para el gorro he tomado una cartulina escolar de aproximadamente 55 centímetros de ancho por 53 centímetros de largo se puede ver que con la regla estoy marcando puntos cada 10 centímetros esto con la finalidad de después pasar una línea recta y unirlos de esta forma vamos a estar seguros que no nos va a quedar torcido nuestro gorro ahora del otro lado vamos a repetir el mismo procedimiento marcamos puntos cada 10 centímetros llevando un orden específico para no equivocarnos ni dejar el gorro torcido y posteriormente vamos a pasar una línea recta para unir esos puntos ya que tenemos las dos líneas rectas vamos a marcar centímetros cada 3 centímetros cada 3 centímetros vamos a marcar de un lado y posteriormente del otro lado y por cierto ya te suscribiste ya has activado la campanita de notificaciones me has regalado tu like recuerda que para mí como creadora de contenido en esta plataforma es importante contar con tu apoyo es importante que me regales un me gusta que me dejes un comentario que compartas el vídeo todas las cosas maravillosas que puedas hacer por este canal ahora del otro lado de la línea vamos a repetir el mismo procedimiento que serían 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros marcamos puntico, rayita y así hasta llegar al final de la línea ahora vamos a unir esos 3 centímetros con una línea en la parte de arriba tenemos 3 centímetros y en la parte de abajo también vamos a pasar líneas rectas o si prefieres puedes pasar el cúter o el bisturí directamente por allí pero si prefieres hacerlo así paso a paso como yo lo estoy haciendo que primero estoy marcando la línea para estar bien segura y no equivocarme también lo puedes hacer de esta manera de la forma como decidas hacerlo te va a quedar muy bien ya cuando tienes suficiente práctica ahí sí puedes utilizar directamente la navaja o el cúter si estás también empezando y se te dificulta un poco esto bueno, realízalo así como lo estoy realizando yo un paso a paso más lento pero quizás más seguro ya aquí vamos a pasar el bisturí sujetándonos siempre de nuestra regla lo vamos a hacer calmadamente, paso a paso y llegando siempre hasta la línea que marcamos de arriba y de abajo y aquí tenemos todas nuestras líneas listas entonces lo que vamos a hacer es colocar suficiente silicón sobre esos extremos donde habíamos marcado 10 centímetros esto vendría siendo la parte de adelante del gorro la parte que queda que le da la altura al gorro doblamos la cartulina y la pegamos así como se ve y ahí se puede notar cómo va quedando y la forma del gorro que se está notando vamos a colocar la decoración justo en el medio vamos a colocar esta etiqueta en mi caso es una impresión igual con un fondo de foami y unas estrellitas le he colocado aquí suficiente silicón frío sobre la punta y unimos los extremos ya cuando estemos seguros del tamaño del gorro cortamos la parte de arriba el exceso ¿ves? así debe quedar esa parte va a quedar así el exceso lo vas a cortar pero cuando estés segura que el niño que lo va a usar le queda mira cómo ha quedado de hermoso este gorro este delantal ha quedado precioso realmente ha sido un traje muy pero muy 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 bonito y me ha encantado compartir el paso a paso contigo así que por favor no olvides suscribirte no olvides activar la campanita de notificaciones y si te animas a hacerlo amaría que compartas una fotico conmigo en mi página de facebook arroba hecho en casa con amor hablo para ti Gildia Sánchez nos vemos nos escuchamos nos hablamos en un próximo video Chau